¡Aplausos! Señoras y señores, el programa Noche Espectacular cuenta con una audiencia infantil increíble. Además de las personas mayores, por supuesto. Entonces, para esos pequeños, les vamos a dar una gran sorpresa. Vamos a traer aquí a este escenario, nada más y nada menos, que a Blancanieves y los siete enanitos. ¡Blancanieves y los siete enanitos! ¡Al paro y a cobrar! ¡Al gol, al gol, al gol, al gol! ¡Al gol, al gol, al gol! ¡Al paro y a cobrar! ¡Al gol, al gol! ¡Oh! ¡Un prevello! Perdón, me parece que aquí hay una equivocación. ¿Qué equivocación? Bueno, aquí esperábamos todos a Blancanieves. ¿Y quién te crees que soy yo, Madonna? Bueno, pero la imagen que teníamos de Blancanieves, tú no te pareces en nada a ella. ¿Cuánto tiempo hace que no te ves tú a Blancanieves? Unos cuarenta y tantos años. Bueno, pues dentro de cuarenta y tantos años te miras tú al espejo a ver qué imagen ves. Bueno, pero los niños se acuerdan. Los niños que se acuerden de Herodes y de la madre que lo parió y ya está. Bueno, ¿y los enanitos? La última vez que los vi con el bombero torero. Sí. ¿Y el cuento? ¿El cuento? ¿Qué cuento? Yo soy la protagonista del cuento y si quieres te cuento el cuento. Sí, por favor, cuéntenos el cuento porque yo creo que todo el mundo está deseando escuchar el cuento por la protagonista. Pues yo te lo cuento el cuento por la protagonista. Vamos a ver, Blancanieves. Sí. ¿Por qué tu madrastra te tenía tanta envidia? Bueno, pero la culpa fue de espejo. No sé, sería del espejo. No, no. He dicho y lo que he dicho, lo he dicho muy bien, fue espejo. Porque mira, a los niños se les engaña mucho y no se les debe de engañar tanto. Primera mentira del niño cuando es infantil que lleva los tesoillos de arriba todo así impuesto, ¿no? Los niños los trae la cigüeña de París. Mentira. Los niños saben que la cigüeña viene de los campanarios. Segunda mentira, los cuentos que les cuentan a los niños. Por ejemplo, mi madrastra podía ser mala, perversa, pero no, gilipollas. ¿Cómo va a hablar ella con un espejo? Espejo, eh. Perdón, perdón, Blancanieves, ¿y el espejo o qué? El espejo era el paje de mi madrastra. O sea, que tu madrastra tenía un paje particular. Sí, y mi padre tenía una paja. No, es que se llevaba muy mal. Sí, 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 sí. Me he enganchado. Se me ha quedado un pelo de la peluca en la lengua cogido. Perdón. ¡Ay, los pelos! Blancanieves, perdona, perdona. Entonces, sabemos que tu madrastra no se llevaba bien con el paje, pero tu padre, ¿por qué se llevó mal con la paja? Bueno, tiene su explicación, verá. Lo de, es que mi padre nunca ha sido relatado en el cuento, con sus cuentos, ¿no? Bueno, ya por eso se lo pregunto. Bueno, pues resulta que mi madre, mi madrastra, mi madre ya no estaba, porque mi madre tuvo un accidente, ¿sabes? A eso no lo sabía nadie, ¿no? Se asomó a la torre del palacio y se le cayó la corona, ¿no? Y murió. ¿Por caersele la corona murió? Es que la llevaba puesta muy apretada y se fue con la corona hasta el suelo, ¿no? Ahí ya toda la familia fuimos de coronilla. Sí, fuimos de coronilla porque el obispo llevaba la coronilla y fuimos de tralera enterrada. Bueno, sigo con la historia de la madrastra y eso, ¿no? Mi madrastra tenía su paja y lo sabía todo el mundo, ¿no? Porque ella no lo ocultaba, ella todavía estaba con el paje. Mi padre era muy recatado y lo de la paja lo sabían cuatro, ¿no? Bueno, pero un día la paja se volvió pájara, pájara. Y empezó a darle al pico, ¿no? Bueno, yo entiendo que... ¡Pera! Que no ha acabado. No, no, sí, sí, perdón. ¡Plevello! Y entonces mi padre, por no darle con un pico a la pájara, cogió un picapleito, ¿me entiendes? Y ahí fue donde hubo los problemas. Bueno, pero si la pájara quería darle con el pico, me parece bien, pero su padre no era un pájaro para darle con el pico también. Con el pico de pica le iba a dar, por eso cogió el picapleito, porque era la paja. La paja, cuando se hizo pájara, empezó a darle al pico para que mi padre pecara. Porque mi padre se olvidaba de la paja y se entretenía con Paco. Porque Paco era un paquidermo que le regaló un pakistaní. Y entonces el picapleito, para evitar problemas, cogió la paja, la la empaquetó y se la mandó a Pekín, al pakistaní, que le había regalado el paquidermo a mi padre. Bueno, eso debe ser otro cuento, porque yo la verdad no... Esto más que un cuento era un folletín, de verdad, te lo digo. Bueno, Blancanieves, vayamos a por el cuento, de verdad. Vayamos a por el cuento. Yo sé que la madrastra se enteró de que tú eras mucho más guapa que ella. Es que eso ya, eso ya ni lo tenía que haber publicado. Entonces, mandó a Espejo, al paje, que fuese a buscarte, que te llevase al bosque y que te arrancase el corazón. Sí, pero no, 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 no fue, no fue, es el liguero que se me queda cogido. No fue así la historia. El paje, el paje, no me llevó al bosque, estaba lejos, no me llevó al huerto. Una vez en el huerto me echó en el suelo, así, con desprecio, ¿no? Sí, entonces cogió y te desabrochó el pecho, ¿no? No, 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 un poquito, nada más. Un poquito, me abrió un poquito y dijo, ¡oh, qué tierna! Y dijo, va, ábrete. Yo me abrí, él se fue un poco más tarde, porque se quedó fumando un cigarrito allí, ¿no? Y luego pues ya fue a ver a la madrastra. Sí, no, entonces fue a la madrastra y le llevó un corazón de gacela. Esto es lo que... Este tío está mal, le llevó las entrañas de un cerdo. ¿Y tu madrastra al ver las entrañas no se extrañó? Ella que sabía, ¿no? Es que era muy mala, no tenía entrañas ella, ella que sabía, ¿no? Yo seguí por el bosque andando perdida y desolada porque no hacía sol. Con más hambre que pasa una pulga en el caparazón de una tortuga. Y vi una casita y dije, ¡oh, una casita! Encantada. Y me dijo una que puede ser ahí, yo también, mucho gusto. Y como iba a desfallecir, ¿ah, me entiendes? Caí desmayada toda así espatarrada y en el suelo. Y entonces te despertaron los animalitos. Los animalitos, los animales estos me despertaron diciendo grosería. ¿Decían groserías? No, decían unas cosas que no me atrevo a decirlas aquí porque quedaría a la altura de las amigas del conde que está loquio ese, que salió en el aparato. No, no, no. Oiga, oiga. Yo por 19 millones lo cuento, si no, no. Pero, óigame, óyeme, Blancanieves. Sí. Pero, ¿los enanitos del cuento, entonces, no eran enanitos? ¿Qué? Que no, no eran enanitos. Es que no crecían de las maldades que llevaban ocultas. Llegué yo, saqué sus maldades de su cuerpo y ahí los tiene, hecho unos besitos. ¿Y qué te pasó cuando apareció la madrastra transformada en bruja por una pócima que se tomó o algo así? ¿Qué pócima? ¿Qué pócima? Simplemente que no se maquilló. No se maquilló. Oye, ¿y sin maquillaje tanto cambia una persona? Sí, yo casi nada. Yo voy natural siempre, ¿no? Pero las mujeres suelen cambiar bastante, bastante. Bueno, entonces la madrastra te quiso envenenar con una manzana, ¿no? No, 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 que vas a volver a la gente loco. Bueno, la madrastra primero, lo primero que hizo, dijo, voy a envenenarla con un bocadillo de esos que hay en los bares, sobre todo en carreteras, autopistas, que llevan diez días puestos ahí, ¿no? Que está allá, que parece cartón piedra, el jamón, ¿no? Que las moscas hacen bacanales encima de ellos, ¿no? Y dice, voy a dar un bocadillo de estos a la cape, ¿no? Y la cape no tragaba, porque la cape ya había tenido problemas con la capa del padre, ¿no? Y entonces, entonces dice, claro, si le doy un bocadillo este, ¿qué le puede pasar? No se va a morir, pero va a coger una infección en la flora y tentina, que le van a salir setas en las orejas, ¿no? Entonces dijo, ¿cómo mordió Eva? Una manzana, y fue cuando se le ocurrió lo de la manzana. Se fue al frutero de la esquina que había al lado del palacio, y le dijo, frutero, dame una manzana, pero que no sea de cámara, ¿eh? Ya había cámaras allí. Oh, te dejaban helado allí. Y dice, que sale el huerto, dice, te voy a traer una de mis huertos divina. Cuando le dijo el precio, la madrastra se acordó de los huertos del frutero, de todo, no dejó ni uno, ¿no? Y le dio la manzana. Entonces ella cogió y metió dentro unos cosas, mira, le puso 20 gramos de inhalaciones de humo que salen de una fábrica de papel. Le puso 10 gramos de nicotina. 10 gramos de alquitrán. Le puso 3 viajes de spray de esos rompeozonos. Y el 15% del IVA. Mira, oh, eso ya era. Eso, oh. Y perdona, ¿y con todo eso que te dio, tú no te moriste? No, hombre, si yo, por ejemplo, me lo hubiera tragado, como no vivo en una ciudad, a lo mejor me hubiera muerto, no estoy acostumbrado a esas porquerías, ¿no? Pero como no me lo tragué, no, porque yo le di un bocado a la manzana, la boca la tengo respetable, ¿eh? Pero la tráquea no, yo no trago, ¿eh? Que te lo digan esto, yo no trago así tan fácil, ¿no? Entonces me quedó la manzana aquí dentro, ¿no? Y claro, al no poder respirar, yo decía... Canción del verano. Y caí desfallecida al suelo. Entonces, al caer desfallecida es cuando apareció el príncipe montado en su caballo. Y se acercó a ti. Y te dio un beso en la boca. Y te dio un beso en la boca. ¿Por qué no escribes culebrones? Te ha quedado precioso, de verdad. No fue así. ¿Qué más hubiera querido yo? Llegó el príncipe montado en un caballo como los que salen aquí a veces que trae José Luis Moreno. Y, por cierto, que el príncipe, lo digo de verdad, ¿eh? Veía menos que un topo con cataratas el tío. Llega y dice... ¡Oh! ¡Ve ya durmiente! Y le dice allí... ¿Dónde está mi hermano? Ay, el hermano mío también, Blancanievo, le llamo yo. Y le dice... Eso es otro cuento, tío. Y dice... No, yo lo digo porque está ahí como durmiendo. Y dijeron... No, está ahora mismo es fiambre. Es que lástima. Si tú eras viva, yo la hubiera hecho reina, dijo el príncipe. ¡Qué promesa más bonita! Sí, lo mismo prometió el Carlos de Inglaterra a la Didi-Di. Mira cómo estaba la desgraciada, ¿no? Y entonces... Entonces, joder... Entonces, el príncipe se agachó para besarme. Y esto es sinvergüenza, en vez de decir... No, no, dice... Aprovecha, que aún está caliente. ¡Qué poca vergüenza! Entonces, ¿no te besó? No, no. Él sí me besó. Me pegó un beso. Mira. Ríete de una liposucción en tres kilos de grasa en una barriga. ¡Eh! Me dio un beso el tío. Absorbiendo. Que me sacó el trozo de manzana que tenía yo en la garganta. ¿Y entonces qué pasó? Yo tosí. Yo tosí. Sí. Y el mufino dice... ¡Es puta! Y dijeron esto... ¡Ya! Y respiré. Y ahí me respiré. Entonces, Blancanieves, te levantaste, te montaste en su caballo y te fuiste con él. No. No. No, señor. No. Ahora es cuando viene el auténtico cuento. Resulta, ¿tú has oído hablar del cuento ese de la princesa que besa a una rana y se convierte en príncipe? Sí. Pues el príncipe, nada más besarme. Yo vi que empezaba a coger un color verdoso. Se le empezaron a poner los ojos grandes, la boca sin alargada, se puso a cuatro patas y empezó... Y se convirtió en sapo. Y... Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Arbol, 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 a campo y a cobrar. Arbol, 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 arbol. algo, algo, algo